Antes de poder afirmar que la derecha ha resurgido, es necesario definir qué se entiende por izquierda y por derecha en el ámbito político. Los orígenes históricos de dicha terminología nos remiten a la Revolución Francesa. La denominación de izquierda y de derecha hacen referencia a la posición en la que se encontraban los partidarios del presidente y de su régimen, los que estaban a la derecha y del otro lado sus opositores, quienes buscaban modificar el orden de las cosas, la izquierda. Hoy en día dichos términos han perdido su significado debido a la desinformación por parte de los aparatos ideológicos del Estado y de su tergiversación en la esfera pública. Debemos entender que la izquierda y la derecha en su concepción clásicos no son irrelevantes hoy en día puesto que las condiciones materiales de aquellas épocas han cambiado. Nosotros proponemos entender a la izquierda y a la derecha basándonos en la teoría marxista. Quienes defienden la propiedad privada, los medios de producción en una minoría, son de derecha. Mientras quienes buscamos colectivizarla, socializar los medios de producción, somos de izquierda. Entendiendo así a la derecha y a la izquierda nos daremos cuenta de los vicios políticos que se dan en las discusiones día con día. Utilicemos de ejemplo a México, específicamente a su presidente y su partido político Andrés Manuel López Obrador y Morena respectivamente. Mediáticamente se ha manejado como un régimen de izquierda, incluso internacionalmente, cuando la realidad es que las condiciones materiales de los grandes propietarios y empresarios se han mantenido igual, por no decir que han acrecentado. De igual forma, se ha dicho que presidentes estadounidenses como Barack Obama o Joe Biden representan a la izquierda, cuando en realidad las políticas exteriores de los Estados Unidos se han visto más agresivas y agudizadas en gobiernos demócratas que republicanos. Es así como superamos la visión infantil de izquierda y derecha que se maneja mediáticamente. Si queremos hablar de verdadera izquierda, tenemos que buscar y analizar a detalle aquellas naciones que se autoproclaman socialistas. Pero eso es tema de otro video. Ahora, entrando al tema que nos atañe, es innegable que después de la Segunda Guerra Mundial, autoproclamarse abiertamente como fascista es aceptar que uno es racista, misógino y xenófobo. Sin embargo, algo muy peculiar ocurre para aquellos que se autoproclaman supuestamente de izquierda, puesto que desde el ambientalismo hasta el veganismo e incluso el propio feminismo, son vistos como movimientos de izquierda cuando no siempre suele ser así. El escritor marxista Fredrick Jameson plantea en su libro Postmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío, que la vida después de la Segunda Guerra Mundial, con la expansión de la industrialización y de las relaciones mercantiles a escala global, han acelerado nuestras vidas y por ende, nuestra forma de pensar y manifestarnos en la cultura. El resultado es una etapa cultural donde hay falta de compromiso revolucionario, conformismo y consumo de todos tipos de mercancías en masa. Es dentro de este movimiento cultural postmoderno donde podemos ubicar los usodichos rebeldes que se autoproclaman de izquierda, pero que en realidad no lo son. Son pocos los ambientalistas, ecologistas, veganos y feministas que además de buscar eliminar la propiedad privada, se autodenominarían de tal forma y no socialistas, comunistas o revolucionarios. En resumen, para llamarse de izquierda hay que primero actuar de tal forma que se busque superar el capitalismo. La vía reformista y otras medidas legales y democráticas son parte del marco liberal y neoliberal de las mismas naciones capitalistas. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente, ¿ha existido un resurgimiento de la derecha? Michel Gloucard en su libro Neofascismo e Ideología del Deseo realiza una crítica profunda a los grupos que hemos catalogado como postmodernos. Los medios de información, al presentarlos como las tendencias de moda y de izquierda en las sociedades industriales de occidente, y que como mencionamos hace unos momentos, en realidad no son la izquierda de verdad, pavimentan con sus actos el resurgimiento de una derecha más descarada y acérrima, ya que espantan a la clase proletaria y trabajadora con sus problemáticas clase medieras y pequeño burguesas. Ejemplos concretos de este fenómeno se pueden ver desde hace unas décadas en Europa con el resurgimiento del fascismo, pero en el continente americano tenemos casos más frescos, desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Bolsonaro en Brasil y más recientemente con Javier Millet en Argentina. Cada uno cuenta con su propio grupo de culto pseudo-intelectual. Trump tiene a profesionistas de derecha como Jordan Peterson y Ben Shapiro, mientras Millet tiene a Agustín Laje como colchón ideológico para acercarse a las juventudes. Michel Rouscard acierta en que la derecha ha ganado ímpetu debido a los terribles tropezones ideológicos de los grupos postmodernos. Sin embargo, nosotros nos atrevemos a afirmar que la derecha nunca ha perdido el poder, más bien ha mudado de piel. La propiedad privada no ha dejado de existir en el bloque occidental. La explotación y extracción de plusvalía ha sido la norma a pesar de que en el plano discursivo nuestros gobernantes se autoproclamen de izquierda. Lo que los postmodernos tienen que entender es que para lograr sus metas deben de ir más allá de lo que hacen. A quien le duela, pero la derecha, debido a que tiene bien claro qué es lo que quiere, se encuentra por encima de los postmodernos. Esta desventaja política se revela tanto en el campo teórico como en el práctico. En síntesis, nosotros sostenemos que los régimenes liberales son en realidad de derecha, pero con una máscara postmoderna, por decirlo de una forma, y que frente a ellos, una derecha más radical, un neofascismo sin titubeos, se alza para administrar el mundo capitalista, tal y como Cloucard lo teorizaba.